Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Y con la buena música del Divo de Juárez nosotros continuamos de Noticias de Globovisión Espectáculos y tenemos que contarles que en la parte anterior hablábamos de las polémicas que tienen algunos famosos con sus hijos fuera del matrimonio Por esta razón hoy conoceremos en la sección de íconos parte de la vida de uno de los cantantes más controversiales como fue Juan Gabriel que después de su fallecimiento el tema de la repartición de sus bienes ha sido todo un debate Alberto Aguilera Valadez quien se desempeñó como cantante, compositor, productor y actor nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán pero solo vivió ahí por 7 meses Sus padres se lo llamaron Alberto gracias a Albertico Limunta protagonista de la radionovela El Derecho a Nacer Durante su juventud pasó casi dos años tras las rejas en la prisión de Lecumberri porque fue acusado injustamente de robar unas joyas en casa de una famosa actriz durante una fiesta donde fue a cantar El intérprete peleó para demostrar su inocencia hasta que fue escuchado por Ophelia Ustuguástegui de Puentes esposa del director del penal quien lo ayudó a salir libre y lo llevó a vivir a su casa Una de las controversias del Divo de Juárez fue su paternidad por eso Dulce fue una de las confidentes más cercanas de Juan Gabriel con quien mantuvo una estrecha relación y sostuvo varias conversaciones íntimas La cantante mexicana afirmó que Alberto Aguilera tuvo dos hijos que no estuvieron reconocidos un niñito pequeño y uno que actualmente es médico que además era el orgullo del Divo de Juárez El ex manager del cantante también se pronunció en varias oportunidades sobre la herencia de Juan Gabriel y que estos dos hijos no reconocidos no aparecen Toda esta información que maneja el ex representante de Aguilera es porque tenía una estrecha amistad con el artista mexicano y se contaban todo Juan Gabriel murió en agosto del año 2016 a causa de una estereoclerosis cardiovascular en su residencia de Santa Mónica en California Actualmente una fortuna valorada por más de 30 millones de dólares sigue en disputa por sus hijos biológicos reconocidos y los adoptados por el artista Allí tenían un breve resumen de toda la polémica de los hijos reconocidos y no reconocidos además de los hijos biológicos del cantante Juan Gabriel con esto finalizamos nuestra sección y con así también vamos a una pausa comercial y regreso mucha más información aquí en Noticias Globovisión Espectáculos recuerden nuestras redes sociales arroba globovisión y arroba espectáculos guión bajo gb ya venimos con más